¿Qué es lo que tiene que ver con el asentamiento humano en tierra prometida? Lo que nosotros esperamos es que no solamente vayan contra los lotes más humildes, de los que no hacen vivencia, sino que también puedan chocar con los lotes de los peces gordos, con aquellos que tienen varios lotes, que los han acuartelado y que no lo hacen vivencia. Por ejemplo, en tierra prometida, ¿cuántos moradores hay? En el asentamiento humano tierra prometida tenemos actualmente 1.666 lotes. Yo calculo que aproximadamente hay un 10% que no lo hace vivencia. Estamos hablando de más o menos 150 a unos 160 lotes. ¿Hay corralones, hay terrenos bastante grandes en estos lugares? Ya no. Actualmente, gracias a Dios y a la forma transparente como hemos estado trabajando, no hay corralones en nuestro asentamiento humano. Todas las personas tienen un solo lote. Sin embargo, hay la posibilidad que haya quienes tengan más de uno con el nombre de otros familiares. Ese es un tema que la municipalidad tiene que posicionar. ¿Qué necesidad tiene tierra prometida? Y se le pide a Roberto Grisegui. Nosotros queremos que el tecnicismo no domine a la gestión, porque cuando el tecnicismo es la base principal para todo, se anda muy lento. Entonces, creemos que hay que tomar decisiones. Ya tierra prometida, se necesita que la transferencia se dé para que la titulación pueda nacer lo más pronto posible. Igualmente, queremos que las autoridades nos apoyen con el tema de la electrificación definitiva. Nosotros ya tenemos todo listo y tierra prometida, al igual que ocho asentamientos humanos, nos encontramos para el plan de luz definitiva para el año 2019. Pero esto no se debe dejar en piloto automático. Hay que estar allí, haciéndole seguimiento, teniendo presión, para que esto se pueda materializar. ¿La transitibilidad? ¿Cómo va? ¿Perdón? ¿La transitibilidad? ¿Es decir, ahí pueden transitar los vehículos? Sí, gracias. Bueno, actualmente nosotros estamos viendo que los comités de autos entran ya por tierra prometida. Sin embargo, esperamos que San Luis Express pueda completarse lo más pronto posible, para que podamos también disfrutar de los buses de esta línea. Señor, cuéntenos, sabemos que hubo un grupo de moradores quienes habían indicado que hasta el momento no se hacían nuevas elecciones, no se nombraba un comité electoral. Usted ya tiene mucho tiempo en el cargo de lo que ellos decían. ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted ya vio para hacer estas elecciones? ¿Ya se formó el comité electoral? Bueno, ya nosotros hemos volteado la página en este tema. Nosotros en cinco asambleas generales se ha hecho respetar el plan de la política, que es la reelección de la actual Junta Directiva Central. Si bien es cierto, el que habla culmina el día 31 de abril. Nuestro mandato, hemos sido reelegidos en reiteradas ocasiones. Y hasta la saciedad esto se ha demostrado. En la última asamblea que hemos tenido el día 24 de marzo, a la que asistió el alcalde distrital, junto con el gerente municipal y demás funcionarios, ha quedado ratificado que un 90% del asentamiento humano deseaba la reelección de la actual Sagittario Federal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.